Para un funcionamiento óptimo. Voy a interrumpir en este momento, está ocurriendo un sismo, le está disparando el sistema de alerta temprana y les voy a compartir la imagen. Es probable que sea un sismo pequeño. En ese instante está ocurriendo un sismo magnitud 2.3 al sur oeste del Valle Central. Ahí tiene una estimación de intensidad estimada al Valle Central de 3 en la escala Mercalli modificada. Y ese ejemplo, digamos, cómo este sistema está funcionando. Es una casualidad que durante esta conferencia de prensa ocurra un evento como para mostrarles que el sistema está operativo. Este tipo de eventos, como veremos adelante, no se envía la alerta como una alerta, sino como una información. Los sistemas de alerta temprana de terremotos no son una predicción de un sismo. Es una anticipación a las ondas sísmicas de un sismo que ya ha ocurrido y que viene de camino. El sistema funciona a través de una red sismológica con estaciones en todo el país. Cuando ocurre un sismo, las estaciones más cercanas a la fuente detectan el evento. Estos datos están entrando en tiempo real al centro de registro del Opsicori en Heredia. Y aquí un algoritmo determina las características del sismo y emite la alerta cuando las ondas sísmicas todavía se están propagando. Los 3 a 30 segundos que nos puede proporcionar estos sistemas de alerta temprana de terremotos permiten tomar acciones de seguridad personal, tales como agacharse, protegerse y esperar. Es importante señalar que esta es una aplicación gratuita y es un servicio que brinda la Universidad Nacional como complemento al trabajo de diseminación de información que realiza el Opsicori 1.